¡Suscríbete! Número 1 le indica aquí viene Freddy López como el centro, el primer paro de la pelota pasa al frente ¡Toca gol! ¡Gol! ¡De Malacateco! ¡Aparece el paraguayo Federico Báez! ¡Este no la piensa dos veces! ¡Conecta y manda la pelota al fondo del arco! ¡Al minuto 4! ¡Malacateco! ¡Los toros rojos tienen uno! ¡Antigua tiene cero! Dos de dos lleva justamente Pedro Báez Según jugada en cortito Va a encontrar a Robin Betancourt Sequén más hacia atrás Aquí hay falta Hay falta, me parece que se viene la primera tarjeta María Roja, directa Así que Mario Ramírez se va a la primera tarjeta Y es roja directa al filo del minuto 8 Tarjeta, vamos a estar con Mario Ramírez Mario insiste, puede venir la pelota al corazón del área Ya viene el centro, la corta el jugador de Malacateco La roba la Iguana Pop Este puede montar el ataque A tiro libre Va a autorizar Walter López Ahora sí, aquí viene Calderón Pasa del largo Viene Freddy López Viene el toque ¡Eh! La pelota encima del arco Era jugada para más, señor Casas La Iguana Maynor Pop Pone a correr a Raúl Calderón No hay posición adelantada Buena pelota Ahora Báez Se viene el segundo ¿Dónde sale el lobo? Y dice Me llevo la número 5 Walter López Aquí viene Freddy López El toque ¡Eh! La terminó desperdiciando Al corazón del área La puede robar Báez El paraguayo La baja bien Lo marcaba en corto El jugador de antigua La pelota viene con el toque ¡Eh! Aquí hay una falta Así es Marvin Muy molesto El director técnico mexicano Por momentos Aquí viene el centro El cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡De antigua! ¡Vaya cabezazo del tico Josué Martínez Se la encuentra dentro del área El cabezazo fuerte Y a la altura De minuto 37 Antigua tiene uno Malacateco tiene uno Cuando te encerras Cuando intentas salir tocando Cuando haces 5 o 6 toques En tu propia cancha Y luego quieres llegar Al arco contrario Con un solo pase Sucede esto No puedes estar Con 11 jugadores Aquí viene el centro La busca ¡De cabezazo! Estaba buscándola En ataque el cuadro A través del medio campo La va a buscar Martínez En el caso de Nicolás Es José También Nicolás Martínez Dentro del área Aquí viene el centro La pelota pega La espalda El jugador Se viene con todo Antigua Aquí está el cuadro De Guacatero Puede ser el segundo Se la dejan servida Robby Metacur ¡Del remate! La pelota se va encima Del arco Ahora el cabezazo Al tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡De Malacateco! ¡Vaya jugada! No se muestra tanto Pero si aparece A la hora buena Federico Baez Este jugador paraguayo Consigue ahí Tocar la pelota Y mandar la misma Hacia el fondo Del arco Malacateco Tiene dos Antigua Tiene uno Y otra vez Por arriba Donde es fuerte El paraguayo Minuto 60 Muy bien Se pone a ganar El equipo Hasta que los toros rojos Autoriza El internacional Walter López Viene la pelota En el centro El movimiento Fuera de lugar En el cuadro De Antigua Le va a pegar El jugador Que es Kevin Arriola Se va a terminar El juego La última jugada Es esta O no habrá Ninguna otra Para Antigua Aquí viene Arriola Mete la pelota Al corazón del área Se levanta La número 5 El cabezazo Le mete las manos El guardameta Cuando el árbitro Se que terminó 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 el juego